En el día de hoy vamos a realizar el típico paseo de olla, el típico paseo familiar y como estamos en Cali lo vamos a hacer en el río más famoso de acá, que se llama el río Pance. Por acá ya nos estamos alistando y miren esta belleza que tiene su vestidito preparada ya para el río. Hemos llegado a una de las entradas hacia el río Pance, es la entrada 2 del Ecotel, el castillo, la verdad que está muy, pero muy bonito, ya nos acomodamos para allá para dejar a la niña quieta y comenzar a grabar. La verdad está muy bonito el lugar. Por ejemplo entrando tenemos la zona de parqueo, tenemos este río Achelo, es bien bacano y bueno por acá está la entrada, aquí hay más zona de parqueo así que por parqueo no se van a preocupar. Y un dato relevante acá es que la entrada no tiene costo, solamente que si vienes en carro te va a tocar pagar 10 mil pesitos todo el día. Me parece muy económico, entonces vale mucho la pena y la verdad es que el lugar está increíble, vamos a mostrártelo. Aquí entrando de una vez encontramos señores varios restauranticos que son aleñas señores, sopita aleña, sancocha gallina, sancochos de pollo señores. Y miren acá hay varios restaurantes, también hay restaurantes para comprar lo que nosotros los colombianos llamamos chuchería o mecato. También hay puesticos para desayunar, hay empanaditas, deditos. Por acá tenemos los baños y por acá hay más restauranticos, por ejemplo está este que se llama Gallo de Oro, que tiene estas sillitas, obviamente también tiene su lugar adentro que la verdad está bastante bonito. Y ellas ya están listas para el río, miren esa hermosura de pecado, con su vestidito de baño. Pero bueno, a pesar de que es bonito y todo, la verdad es un poquito costosito, como 10 mil, 15 mil pesos de más de lo que hemos preguntado en los otros restaurantes. Y nuestra elección final fue el que está al ladito, que es este restaurante que se llama Piedra Bayuna, que está económico y bueno, vamos a ver qué tal la calidad, el tamaño. Y bueno, venden también esas cochas en leña, así que ya nos asentamos allá para guardar las cosas. Cuando ya esté listo el almuerzo, pues venir a comer. Y por acá señores, wow, qué espectáculo. Tenemos al río Pance, al famosísimo río Pance de aquí de Cali. Y miren que nos está tan vacío, señores, y eso que hoy es sábado. Y miren el montón de gente que hay y me dicen que los domingos son peores. El agua se ve transparentica y bueno, ya pues ahorita nos cambiamos. Mientras tanto vamos a recorrer más partes y les voy explicando por qué este plan de río se llama Plan o Paseo de Olla. Y miren, hasta carpitas de acampar tienen por acá. Supongo que acá se podrá acampar o pasar la noche acá en el río. Y miren, están todas las familias ahí pues compartiendo. Obviamente aquí está la razón por la cual se llama Paseo de Olla. Es porque muchas familias vienen con su ollita y hacen su sancocho con pues leña. Miren esa ollita que está ahí, no me acerco tanto por respeto, pero miren. Entonces como les venía diciendo, las familias, pues antes se veía mucho más. Pero hoy en día ya como que ha reducido la cosa. Pero siempre traían su olla, sus ingredientes para hacer su sancocho, su gallina, su costilla para hacer sancocho de costilla. A orilla del río, a bañarse, a disfrutar de un buen tiempo en familia. Venían también a cocinar en leña, colocaban pues piedritas que se encontraban por ahí, su leñecita y comenzaban a cocinar su sancocho. Y como antes se hacía mucho, por eso se quedó Paseo de Olla cuando se iba a un río. Pero bueno, actualmente ya la gente no quiere encartarse con todo lo que hay que traer. Y prefiere obviamente almorzar en estos restaurantes que están a la orilla del río que ofrecen este tipo de sancocho. Y que la verdad no es por nada el sancocho de Cali, es muy pero muy rico. Entonces vamos a esperar a que esté la comida, vamos a caminar un poco más. Y ya después cuando esté la comida se las voy a mostrar para que vean qué se come en un paseo de olla o un paseo en el río. Por aquí ya se antojó de esto típico, típico de aquí de Cali que es el champú. ¿Qué tal amor? ¿Qué tal estás? Delicioso, yo amo el champú. ¿Qué es lo que es el champú para que la gente conozca? El maicito como con lulo, con panela, miren, delicioso. El champú es una bebida caleña de amores y odios. La verdad a mí esa vaina no me pasa para nada. Es como una especie de mazamorra que la hacen con lulo, piña y maíz. A mi esposa le encanta, pero de verdad a mí no me pasa, señores. Y bueno, dejen en los comentarios si les gusta esta bebida típica caleña que es el champú. Los leo en los comentarios. Pasando el puente están estos senderitos. Por allá también hay uno muy bonito que vamos a darle la vuelta ahorita. Pero miren lo que les digo. La familia haciendo su sancocho. Ahí está la leñita, las piedritas, para hacer su rico sancocho. Ya con esto son la segunda familia que veo haciendo su paseo de olla. Pero no, señoras, aquí veo más gente. Miren, ahí, esta es como la zona para hacer sancocho. Porque miren, ahí están las personas con sus amaquitas. Allá tienen prendida su ollita. Y por acá otra familia haciendo el típico paseo de olla, señores. Dejen en los comentarios también si les gusta este plan. A mí el plan de río, señores, a mí me encanta. Yo soy feliz en dos lugares, señores. En playa y en río. Todo lo que tenga que ver con agua. Así que a mí me encantan. Dejen en los comentarios si les gusta este plan. Si hacen esto del paseo de olla, déjenmelo en los comentarios. La cuestión es la siguiente. Es encontrar de uno de estos pocitos del río donde bañarse. Así como está el muchacho por allá y como está la familia allá al fondo. Y bueno, yo conseguí este librecito. Vamos a ver qué tan fría está el agua, señores. Por ahora vamos a meter los pies para decirles cómo está el agua. Debe ser súper, pero súper fría. Vamos a probarla con mucho cuidado porque hay bastantes piedrecitas. Y asombrosamente no está tan fría. Me la esperaba súper fría. Porque según lo que yo tengo entendido, señores, esta agua proviene de más arriba de allá. Es clima frío. Incluso yo creo que un día fui, creo que a Anahuac. Creo que es más allá. La verdad, allá el agua era súper helada. Me la esperaba bastante, pero bastante fría. Pero no, está soportable. Sí está fría, pero está soportable y deliciosa para estos calores que están haciendo en Cali. La verdad, me ha encantado mucho el plan. Como les dije, me encanta el agua. Y bueno, este río no es la excepción. Está muy bueno. Algo que me dicen por acá es que el río está bajito. Debido a que aquí en Colombia está el fenómeno del niño, que es como la sequía aquí en Colombia. Y bueno, por eso también es que el río está con el caudal un poco bajito. Pero creo que se va a disfrutar bastante. Nos llegó la comida. Por aquí está nuestro santochito. Por acá está el comercio. Que yo pedí pollito. Y bueno, aquí está el caldito del pollito. Y ya pedí chuletas, que todavía no me han llegado. Ya ahorita se las muestro. Por acá nos llegó el chuletón, señores. Miren lo inmenso que es. Tres su aretita, su madurito y su papito. Vamos a probar el santochito por acá. Está muy, pero muy bueno. Y el saborcito a leña, increíble. Y qué vaina bacana. Y por acá el chuletón. Está caliente. Muy rico. Tiene mucho sabor. Está muy jugosa. Está bueno. Barriga llena. Corazón contento. Ahora sí, para el agua. Ya me reposé. No me vayan a regañar. Ya reposamos la comida. Entonces vamos a meternos aquí al agua. Todavía sigue súper, súper fresquita. Qué belleza. Eso sí, recomendación. Traer zapaticos de agua. Porque la verdad es que sí, hay bastantes piedritas. Pero es que miren esta agua totalmente cristalina. La verdad está muy, pero muy buena. Y miren, el agua me llega casi, casi, casi a las rodillas. Y la verdad es que está muy bueno este plan. Y eso que me dicen que está seco el río, a veces se llena más. Paseo de olla. Herencia de nuestros padres, herencia de nuestros abuelos aquí en Colombia. Hay un paseo muy, pero muy bacano donde se hace un buen sancocho. Vinimos como en la actualidad a comernos un buen sancochito ahí a las orillas del río. Y bueno, conocimos también uno de los ríos más famosos de la ciudad de Cali, Santiago de Cali. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Antes de irme, les voy a dejar por acá un video recomendado especialmente para ti, para que lo vayas a ver. Y por acá te voy a dejar un botoncito para que te suscribas al canal. Y no te pierdas de lo nuevo que voy sacando. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.